Y este fin de semana tomó posesión la nueva Junta Directiva del Consejo Municipal del Distrito Capital. Ramón Ashby será el presidente y como vicepresidente fue juramentado Nelson Vergara Herrera, concejal del corregimiento de la 24 de diciembre. El alcalde Fábrega en su informe se refirió a proyectos inconclusos que dejó la gestión anterior. Sabíamos que enfrentaríamos grandes retos. Sin embargo, jamás pensamos que tendríamos una situación tan difícil que lidiar como la pandemia. Tuvimos que decidir si terminar o no los proyectos heredados inconclusos de pasadas administraciones. De un total de 33 proyectos heredados que recibimos sin terminar, hoy podemos informarles que 26 de ellos los hemos terminado y los hemos terminado bien.